Cuatro atletas de Barranca Bermeja representaron a Santander en la fase final del Campeonato Nacional de Talentos de Atletismo Colombiano, que se cumplió en Ibagué. Mi experiencia ha sido muy bonita, he puesto a Santander en un lugar importante, hemos dado lo mejor de nosotros en cada competencia. En el evento hizo presencia la atleta mundial y olímpica Caterini Ibargüen, al igual que Anthony Zambrano, encargado de premiar a los ganadores en las diferentes pruebas. Me la gané en el TAC Nacional, tuve que lucharla porque habían buenos competidores y pues gracias a Dios todo salió bien y pude salir victorioso. Los atletas locales aportaron la única medalla de oro de la delegación santandereana con el atleta Fran Beltrán en la prueba de Zatlón, categoría sub-14 masculino. Medalla de plata con Pilar Contreras Cañas en los 80 metros planos y bronce en relevos 4x80. Femenino, las atletas Daniela Veleño Parra y Dana Torres Daza ocuparon el séptimo y octavo lugar en la prueba de Zatlón, sub-14 femenino. Pues muy felices porque hasta ahora no habían recogido una medalla de oro en el TAC y mis papás son orgullosos de mí porque siempre me han apoyado en todo y sí, yo también muy contento. El próximo evento nacional Súperate Intercolegiados en la ciudad de Tunja, Boyacá a principios del mes de noviembre será la otra prueba de juego para estos atletas.